Mi nombre es Ariel, me conocen como Tito. Lo que les estoy presentando es mi auto, un Ford 1954, un custom line. El proyecto arrancó en el año 2000, de una base pelada, una carrocería pelada, un chasis pelado. Bueno, así arrancó el proyecto. Se le puso un tren de adentro de Chevy, diferencial de Torino, caja de Torino, freno de disco en las cuatro, motor F100, V8. Tiene múltipla de emisión cuatro bocas, con un carbón, un jole, cuatro bocas también. Prácticamente estándar, no se le toqueteó mucho. La verdad, se logró un auto muy andable, tanto para la ruta como para la ciudad. Hace cinco años que lo tengo más o menos armado como está hoy a la fecha. Y ya lo puedo decir que ya está terminado. Mi personalidad en mente está. Estaba desarmado completamente. Desarmado completamente. El motor no tenía, no tenía caja, no tenía chasis, no tenía diferencial. No tenía motor. Nada, estaba, era todo el auto, todo el desarme del auto adentro. Todo oxidado, lo habían arenado, se había oxidado todo. Nunca pensé que iba a llegar a tenerlo así. Sinceramente, nunca pensé. Pero bueno, por eso, conociendo gente, se pudo lograr. Básicamente fue dejarlo listo de mecánica. Una vez que estuvo listo de mecánica, que el auto estuvo todo armado, ahí se empezó con el tema de la chapa. Estaba muy podrido. Tenía muchas cosas. Estaba un guardabarro delantero que estaba detonado, sinceramente, no servía más. Tuve la suerte de conocer un flaco, un chapista, que me lo dejó impecable. Me salvó un guardabarro. Y así vas conociendo gente. Este flaco me presentó al pintor. Y así terminó como está hoy. Sinceramente, anda bárbaro. Frena, dobla, acelera. La verdad, quedó un auto, como dije antes, muy andable. Es una especie en fase 1, con múltiples de caño, 4 a 1 de cada lado. Cargurado de jole y 4 bocas, mejora un montón, un 7.50. En el puesto mejora un montón, la verdad que del doble boca a esto, es otro auto. Bueno, Tito, ¿y vas a los encuentros? A todos lados. Donde puedo ir, un grupo de amigos que hace 15 años que nos juntamos. Te puedo nombrar a Raúl, Robert, Sergio. Amigos, ya te digo, de 15 años que también del mismo palo. Siempre dando una mano en lo que se puede. Hoy armamos también otro grupo de amigos que nos juntamos siempre en el taller. Que la verdad, también es lo mismo. Siempre todo el mismo idioma, todo para el mismo lado. Que es lo más lindo de los FIERRA.